Me compré esta arma para poder ganar este modo de juego, de veras Esta vez voy a ganar Pero, ¿le robaron el personaje a Rodney? Si disparo caminando, enemigo a la vista ¿Por qué está quieto? ¡Bro! ¡Bro, es el personaje de Rodney, se lo han robado! No vamos a pelear, ¿sabes jugar, verdad? Creo que sí En el segundo round te voy a ganar, de veras Ronda 2, enemigo a la vista Piu, 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 piu Esquivo palas, esquivo palas, no puedo Oh no, perdí El perro de bajo El puto perro de bajo A punto de pegarle un mordisco Bueno, la tercera es la mentira, enemiga Ronda 3, esta vez voy a dar con izquierda, derecha Sé que soy bueno en eso, eso creo Estoy listo, estoy listo ¿Una pistola? Una pelea justa con una pistolita No te encuentro, tampoco estás aquí Aquí vamos, no hay nadie Tengo 3, 3, tampoco estás aquí ¿En dónde te escondiste? ¿Dónde? Aquí estás, a pelear ¿Dónde? Esquivo balas, esquivo balas Ay, ok, estamos en partes ¡Capum! Ahora sí, yo gané Tal vez no Eres muy rápida Estoy acá No, estoy acá No me atrapas No te vayas ¡Capum! ¡Pum! ¿Quieron esto? No sé cómo lo hice Ya solo estoy esperando a que aparezca el perro ladrando ¡Pum! 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 ¡Pum!